... Nosotros hablamos que Madrid tiene un área de influencia de 400 kilómetros a la redonda. Quiere decir que provincias como Guadalajara, Soria, Toledo, Segovia vienen a comprar aquí habitualmente. Con lo cual hablamos de unos 12 millones de habitantes de abastecimiento, o sea que abastecemos unos 12 millones de habitantes. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es tu nombre y de dónde eres? Soy Andrés, de España, de Madrid, de Frutos Olívar y tenemos estos rasperios son de España, de Extremadura es una región cerca de Portugal es conocido por los cerros y también tienen chesnas, rasperios ¿Y cuánto es hoy los rasperios? Es de 1,20 euros por panela 150 gramos en este barco hay un poco de agua en este barco limón y también y también los cerros 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 Y en el éste es el que seleccionan que están llamados los cerros los cerros el Esta es mi boca, que es muy conocida en Madrid y en este zona. Se desechan a la mitad y se desechan a la mitad. Se desechan a la mitad y se desechan a la mitad. En este barrio hay bastante povraca, pova, pova, cveshla, chargarepa, blitva, celer, y baby paprika, como podáis. aquí tenemos los espacios y las espacios y las espacias y la gente y los amigos y los que se hacen y los que se ponen las espacias de la glas el agua Paradajs Específico que vamos hablar en los próximos y también en el agro-business en el agro-business Lo interesante es que el brocoli se paga con el hielo en España se paga japonesa y también aquí en el mercado ve ve todo es todo se necesita la calidad si queres vender si no 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 pero no 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 Gracias.